Hola, soy Marta y soy Confalestin. Y hoy quiero compartir contigo una idea para que transformes cualquier prenda o sainas en algo infinitamente más especial. Como verás, el modelo es el típico decorado con parches, una tendencia que es súper actual, pero además le he añadido un puntito de jungle trend o algo así, ¿por qué no? Porque apostar por el tropicalismo siempre va bien en veranito. Para conseguirlo necesitarás invertir como unas dos horas más o menos y esta barbaridad de material que descubrí hace poco en Perlas & Co., una tienda online, que consiste en una especie de tejido termoadhesivo y lavable, que además es holográfico. ¡Alucina! Bueno, ahí me tiene enamorada. Mírate del tutorial y anímate a hacerlo, de verdad. Está muy, muy chulo. Paso número 1. Imprimir y recortar la plantilla que he dejado en el blog para que descargues de forma gratuita. Siguiente paso. Marcar los diseños que acabas de cortar sobre los tejidos termoadhesivos. Este primero te recordará un poquito al típico tejido que puedes fijar sobre cualquier otra pieza simplemente aplicando un poquito de calor con una plancha. Y estos otros dos, en cambio, vienen a ser como algo... Bueno, es un acabado holográfico súper chulo y con una pinta un poquito vinílica. Me parecen súper interesantes. Vamos a ver qué sale de ello. Pretendí hacerlo con el típico caboncillo para sastre, pero viendo que no se marcaba lo suficiente, he decidido optar por un rotulador permanente. Otro consejo. Recuerda que los textos deben marcarse invertidos, con lo cual esto estaría muy mal. Este es el bueno. El tercer paso consiste en cortar a tijera o a cúter, sin mayor dificultad, todas esas piezas que había sido creando en los tejidos termoadhesivos. Por cierto, vista la experiencia, por si quieres tomar nota y obviarla, que sepas que la palmerita da muchísimo trabajo. Es bastante puñetas, ¿vale? Más que nada por todos estos dientitos que tiene. Entonces, si tras la puncarrada de marcar las formas con un rotulador permanente te ha quedado algún rastro, no te preocupes, no hay problema. Puedes retirarlo fácilmente humedeciendo un trocito de papel o un trapito con alcohol. Cuarto paso y el más divertido. Colocar todas las piezas que habías ido creando a tu gusto. En mi caso, estoy situando todas las figuras bastante arriba. Más que nada porque conociéndome tengo muchos números de acabar anudando la camiseta en alguna ocasión. Y de paso, no está de más. Vamos a ver. Si aplicas esta idea sobre una camiseta que sea de segunda mano o que no estás utilizando porque esté manchada, pasada de moda, bueno, el motivo que sea, piensa que estarás convirtiendo tu proyecto en algo mucho más sostenible porque estarás evitando que vaya a parar en el vertedero. Es decir, estarás reconvirtiendo un posible residuo en un objeto de valor. Jugada maestra. Quinto y último paso. Planchar todas las figuras a la máxima temperatura que permita el tejido posicionando un trapito encima. Esto es por precaución, más que nada. Es una sugerencia personal. Ahora se tratará de planchar como unos 30 segundos, lo dicho, a la máxima temperatura que permita el tejido de la pieza de ropa sobre la cual estás aplicando estas figuras. Y después deberías darle la vuelta a toda la prenda para que volver, bueno, más que nada para volver a plancharla del revés y que esto quede ultra fijado. A partir de ahí ya puedes meterlo en la lavadora con total tranquilidad hasta 40 grados. ¿Qué te parece? Dame un segundín y vemos el resultado. Y para que lo veas, con retirar la película plástica, que la recubre, me refiero a esto. ¿Ves que bien sale? Por cierto, otra info que me gustaría que tuvieras es la siguiente. Esta es la primera figura a la que le retiré la película plástica. Lo hice con cúter y me cargué un poquito de holograma. ¿Lo ves? En cambio, el resto, he retirado toda la película plástica simplemente con la uña y han quedado de lujo. De verdad, es una gozada este material. ¡Muy fan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!